¡Buenos días! ¿Os pensabais que ibais a quedaros sin podcast diario porque simplemente le ha retrasado unas horas? Pues no, amigos míos, no. Vamos a seguir con el podcast diario, con el compromiso. Fijaos, hoy estoy cansadísimo. He hecho... Bueno, hemos abierto plazas en Boring Capital. Todavía estamos metiendo a las personas que reservaron. Quedan como unas 10 plazas en Boring Capital, así que si quieres contratar Boring Capital, ya sabes, dirígete a nuestra web, boringcapital.net, y ahí tienes toda la información para contratar el servicio. Hoy, como ya ha abierto el mercado, voy a comentar un poquito, ha abierto muy bien nuestro mercado. Empezas que compramos ayer, o sea, perdón, ayer el viernes, como TIGR subiendo un 8%, CLMT subiendo un 2%, NIO subiendo un 6%, parece que se va, yo creo que se va a desinflar un poquito el Nasdaq a lo largo del día, pero, bueno, no lo sé, yo esto lo estoy grabando a las 3 y 45 minutos, hora española. Así que, bueno, deciros también que mañana, el día de mañana, sacamos ya el curso de especulación en bolsa premium para los clientes de Boring Capital. De momento va a estar solo disponible para los clientes, ya lo pensaremos y también lo ponemos a la venta. Recordad que es un curso que, al menos, cada dos semanas, cada semana, perdón, vamos a añadir dos clases nuevas, así que es algo continuo. Es como este podcast, pero en curso, ¿vale? Para que se entienda. Y, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy de la crisis de escasez, la escasez de chips que está habiendo en el mundo. Y es que, a raíz de una historia de Instagram que publiqué el otro día en mi Instagram, ¿no?, que me podéis seguir, arroba arnauba arroba janogues, muchos me preguntasteis que cuáles creo yo que van a ser los sectores más beneficiados de la subida de los precios del chip, o ya no de la subida de los precios del chip, sino de la escasez de los mismos. Para quien no lo sepa, ahora mismo lo que está habiendo, bueno, desde ya el año pasado, desde el último trimestre del año pasado, está habiendo una escasez de chips. Chips, ¿eh? Como lo que lleva tu móvil, como lo que lleva tu coche, como lo que lleva infinidad de electrodomésticos. ¿Por qué está habiendo escasez de chips? Te preguntarás. Bueno, primero, los chips son muy necesarios para el 90% de productos que empleamos prácticamente a diario, desde ordenadores, tarjetas gráficas, teléfonos móviles, automóviles, bueno, un montón, cámaras, bueno, en definitiva, los chips realmente, los semiconductores, son una de las piezas de hardware más empleadas, más importantes y más necesarias del mundo, así que son de las más demandadas, y por eso las empresas que se dedican a fabricar este tipo de chips, como por ejemplo Taiwan Semiconductor, Intel, AMD creo que también los fabrica, pues son empresas que están también valoradas y también cotizadas. Pero Arnaud, ¿por qué está habiendo crisis de chips? Es decir, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido lo siguiente. Se han juntado varios factores. El primero ha sido un aumento repentino de la demanda. Durante el año 2020, para quien no lo sepa, nos confinaron, nos metieron en casa, y sobre todo debido al virus, al COVID-19, lo que ocurrió es que el teletrabajo se democratizó muchísimo. Esto provocó que muchísimas personas tuviesen que comprar nuevos ordenadores, o simplemente nuevos teléfonos o lo que fuese, y esto pues incrementó la demanda que estas empresas que se dedican a fabricar semiconductores, pues no tenían prevista, y de ahí viene una parte de la falta de producción. Otra parte viene también de la minería de criptomonedas, y es que para minar criptomonedas, si no lo sabes, se emplean tarjetas gráficas, como las que sobre todo fabrica NVIDIA. Básicamente lo que hace es ponerla en un ordenador, y lo que hace es deshacer matemáticamente una cadena de blockchain. Bueno, eso es lo que hace. Pero bueno, la cosa es que se necesitan de este hardware, de los chips, que van en las tarjetas gráficas, pero al fin y al cabo son chips, y como se ha puesto muy de moda también con el rally de las criptomonedas, pues también ha aumentado la demanda por eso. Y por último, lo que ha ocurrido también ha sido sequías, sequías, no, sequías, un factor medioambiental sobre todo en la región de Taiwán, creo que ahora no sé si son sequías o induntaciones, ahora mismo, perdonadme, pero bueno, en definitiva son factores medioambientales en la región sobre todo de Taiwán, que entre Taiwán y China mantienen como el 70% de la producción de semiconductores del mundo. Taiwán realmente es un país muy importante en cuanto a semiconductores, y bueno, pues por la climatología también se ha visto recortada la producción. Pero bueno, en definitiva lo que ha ocurrido es que ha habido un pico de demanda increíble, y ha sido tan grande este pico que no ha sido admisible, asumible, perdón, por las compañías. Esto lo que ha hecho es generar escasez. Y bueno, que esto que puede parecer algo sencillo de, bueno, coño, pues si hay escasez que fabriquen más, ¿no? Ya tendrán tiempo para ajustarse. Pues no están así, porque fijaos, ahora mismo los chips están hiperdemandados. Ya os lo he dicho, ¿eh? Pues para teléfonos móviles, tipo Apple, Samsung, para ordenadores, para automóviles. Y aquí viene una parte muy importante, y es que parece que estamos entrando en un nuevo ciclo alcista para las compañías de los automóviles. Ya sabemos que son empresas cíclicas, por lo que van, pues eso, en ciclos de años. Y parece que ahora mismo estamos entrando en un nuevo ciclo de compra de automóviles. También sobre todo propiciado, porque debido a la pandemia hay muchas personas que al no salir de casa o al simplemente recibir ERTEs o subsidios del gobierno, como se llame, pues ahora tienen un dinero ahorrado que han dicho, bueno, ¿qué hacemos? Pues nos compramos un coche. Y por eso está habiendo ahora un periodo alcista en los automóviles. Pues claro, si se van a vender más automóviles, pues necesitan fabricar más automóviles, lo cual va a aumentar todavía más la demanda de chips. De hecho, Ford, Ford Company Motor, estaba subiendo muchísimo en bolsa estos meses, hasta que anunció hace un mes o unas semanas o así que iban a recortar la producción porque faltan chips. De igual forma lo hizo NIO y creo que Tesla, si no se ha pronunciado, se va a pronunciar dentro de poco. Seguramente el grupo Volkswagen también se vaya a pronunciar dentro de poco y así pues sucesivamente. Creo que General Motors también se pronunció. Y bueno, esto en cuanto al automovilismo, perdón. Pero es que es cuestión de tiempo que las empresas de informática, como por ejemplo Apple, ojo con Apple, pues ocurra esto. Ocurra que tengan que recortar la producción y si Apple recorta la producción, los iPhone y los MacBook se venden como churros. Prácticamente todo lo que fabrican lo venden. Si recortan la producción, van a recortar los beneficios. Y ahí puede haber cuidado un problemilla para Apple, al menos en el corto-medio plazo debido a esta crisis de semiconductores. Entonces me dirás ahora mismo, hostia, no, mira, pues si hay una crisis de semiconductores, por la ley de la oferta y la demanda del libre mercado, lo que va a ocurrir es que el precio de los semiconductores va a aumentar. Ergo, voy a invertir en empresas que fabriquen semiconductores. Entonces, pues ese razonamiento es correcto e incorrecto a la vez. ¿Por qué? Porque también hay que sumarle otro factor. La realidad es compleja. Y lo que está ocurriendo ahora mismo es que aparte de toda esta escasez de chips y alta demanda, lo que está ocurriendo ahora es que estamos en una época de inflación, en una etapa inflacionaria. ¿Qué tiene que ver esto con los chips, Arnau? Pues mira, para fabricar un chip necesitas materiales, materias primas, que normalmente son minerales. Estos minerales se extraen de minas, etcétera, y son, pues lo dicho, materias primas. Si sube la inflación, el precio de las materias primas se suele disparar. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos activos tan tangibles que pueden permitirse a las empresas que los extraen subir sus precios más rápido que la inflación. Por eso, cuando hay inflación, suben el oro como activo refugio, por supuesto, pero aparte suben, por ejemplo, ha estado subiendo el uranio, o ha estado subiendo la plata, o ha estado subiendo otros minerales que realmente no actúan como activos refugios, sino que simplemente están viendo incrementado su precio debido al panorama inflacionario. Entonces, si las materias primas suben de precio, no tiene sentido comprar empresas de semiconductores porque les va a salir más caro comprar las materias primas y al fin y al cabo van a haber recortado sus márgenes de beneficio. Entonces no va a haber beneficio, por mucha subida de precio de los semiconductores que haya. No sé si me explico. Entonces hay que tener un poquito cuidado. Yo, personalmente, creo a día de hoy que no se puede averiguar qué va a ocurrir, qué va a ocurrir, qué sectores se van a ver beneficiados. Lo que está claro es que los sectores perjudicados van a ser el sector automovilístico y el sector informático. Así que tened cuidado los que tengáis posiciones en empresas. Ya no digo Apple o Microsoft. Bueno, Microsoft no, que es más software. Ya no digo Apple, ya no digo HP, porque son empresas que si vas a largo plazo, pues no va a haber ningún problema porque hay una crisis de escasez de chips en 2021. Pero sí que cuidado si estás en empresas de hardware pequeñitas, como Wuthix, por ejemplo, que creo que también emplean chips, o empresas de automóviles tipo Exped o LiAuto, porque cuidado que te puedes llevar un palo bastante importante en cuanto se anuncian recorte de producción, que ya te digo yo que prácticamente lo van a anunciar sí o sí, porque no hay otras, es que no hay chips, es que esto es así. Pero creo que a día de hoy no está claro cuáles van a ser los sectores que se vayan a ver beneficiados. Tendremos que ver los datos y atender a los datos inflacionarios. Si se cumple lo que está diciendo la Fed, que recordemos que la Fed está diciendo que la inflación realmente está siendo muy alta, pero la tienen controlada y que rápidamente cuando la economía americana vuelva a estar como estaba antes de la pandemia, pues van a volver a reducirla y que está todo controlado. Si ocurre esto, entonces las empresas beneficiadas serán las de semiconductores, tipo Taiwan Semiconductor, por ejemplo. Pero si no ocurre esto, sino que la inflación se dispara, todavía más me refiero, pues quizás las empresas más beneficiadas van a ser las empresas mineras de uranio, bueno, de uranio no, ahora mismo no sé qué materiales emplean en los chips, simplemente será investigarlo. Empresas mineras, sobre todo que se dedican a este conglomerado del sector de mercado, pues serían las que se ven beneficiadas. Así que a día de hoy yo te recomiendo que simplemente no te tiras a la piscina, ten cuidado, no tenemos todavía los datos claros sobre cuál va a ser el sector beneficiado, pero sí que tenemos los datos de cuál va a ser el sector no beneficiado. Así que por favor, ten cuidado si tienes alguna posición en empresas que dependan mucho de su producción en cuanto a hardware, sobre todo chips. Y oye, mucha suerte para tu inversión y nada, otro día más con Podcast Diario. 10 minutitos justos, un abrazo y adiós.